Espiga de Plata, Semana Internacional de Cine de Valladolid 1988 Baila conmigo La señora Latour Soy yo Asunto de mujeres Cuando una mujer quiere invertir el juego Controlando e incluso provocando Es condenada Castigada Apartada de la sociedad Sentenciada a pagar su culpa Su error Su osadía Dios te salve María Llena eres de mierda Asunto de mujeres Raúl Amor 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 Gracias por ver el video.